...y ahí salió el cañón, ahí salió el cañón, ahí salió el cañón, y se viene, se viene, se viene el tiempo, no va a llegar el cañón porque tiene el tiempo conmigo. Ahí está, bueno, yo le digo, bueno, no pasó nada, pero fuerte el aplauso para Omar Rodríguez. El sereno de Rodríguez, que corrió por el terreno, así fue vivo sereno, sin andar con la confine, era el amigo Rodríguez. ¡Ah, la verdad! ¡Ah, la verdad! ¡Ah! 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 ¡Aplaudan! ¡Está alguien de baja que se está concentrado! ¡Vamos a usted bien, por lo más! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos, Ramón! ¡Está descapedada, gente, mi hermano! ¡Sí, ya está! ¿Se pará que estoy acá, firmando aquí ahora, molo? ¡Sí, pues! ¡Está lejos, venimos, hermano! ¡Sí! ¡Está bien, hermano! ¡Venga, veamos los chicos, venimos! ¡Venimos, venimos! ¡Saludos, aquí él! ¡Ah! 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 ¡Este es el paisano Guillermo Leguiza! ¡Señor Guillermo Leguiza! ¡Te le canto en las ocasiones! ¡Eeeeh! ¡Ah! ¡Allá este muchacho de la foto! ¡Yo estoy filmando, amigo! ¡Aquí es el muchacho del que saca foto! ¡Yo estoy filmando! ¡Y bueno! ¡Ya le estoy filmando ahorita! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, pues! ¡Gracias! 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 En este soprattutto a casa Teresa de Tima ese está como paisano que está todo amigo la pregunta una señora llega y le preguntas a los dos paisanos que estaban en qué se ocupan 해�arle amigos y yo de mañana no hago nada y a la tarde descanso y yo soy el ayudante